hola hola mis amores bienvenidas una vez más a este su canal led y contigo muchas gracias por estar aquí nuevamente y darle play a este vídeo si eres nueva bienvenida muchas pero muchas gracias y bendiciones para todas mis amores yo estaba un poco perdida un poquito perdida pero lo que pasa es que ya comencé a trabajar de nuevo gracias a dios yo no quería regresar pero si tenemos que regresar gracias a dios por un trabajo y en lo que me aplicó como en lo que me acostumbro a la rutina nuevamente no he tenido tiempo para grabar los vídeos y lo he cogido así como relax entonces he estado trabajando haciendo las cosas de la casa y poco a poco como integrándome a la rutina nuevamente y es que mi cuerpo ya estaba tan acostumbrado a estar en casa a estar relax sin horario sin nada de nada pero ya aquí estamos como pueden ver en mi salita que le vamos a hacer o ya le hice la pequeña decoración que muchas de ustedes me dijeron que sí que la haga que la querían ver aunque las cositas son cosas usadas cosas que no son nuevas ni nada por el estilo pero yo estoy aquí complaciendo las espero que les guste el vídeo como vuelvo y les digo son cosas muy sencillas muy económicas para las que son nuevas mi sala es dividida con una cortina porque de aquel lado tiene mi hijo el cuarto entonces lo que pueden ver aquí es la pequeña salita que tengo solo un sofá y todo eso es todo no tengo lujo no tengo pero lo importante es que tenemos salud que estamos bien la familia está unida y que la casa está limpia así es que sin más nada que decir les vamos a mostrar la decoración que hice en la sala y en la entrada de la casa que hice algo también espero y les guste pues aquí tenemos la salita como pueden ver cambié todos los muebles aquí le estoy mostrando la cortina porque está estrujada eso fue que la lave y no la planche pero al haré eso luego y como les decía cambié todos los muebles el sofá que se acuerdan que lo tenía ahí donde se ve ese gavetero y dejé el cuadro ahí porque como es muy pesado no lo puedo estar cambiando porque no quiero hacer agujeros en la pared entonces eso va a estar ahí temporal les cuento mis amores que gracias a dios nos tenemos que mudar entonces espero tener más espacio para tener mis cositas ya más bonita y cada cosa con su espacio pero por el momento nos conformamos con esto aquí en la mesita del lado solamente puse una lamparita una vela y ese letrero que dice home hoy esa cosita rosada para las que vieron el vídeo de la cocina saben que utilicé una cortina para hacer un balance de la tela que sobró lo estuve usando para hacer estos forros de cojines y la verdad quedaron muy bonito porque ahora tengo el color rosado en la cocina en entrada y en la sala este otro cojín lo tenía del año pasado que lo utilicé también en verano esta alfombra pequeñita este sin y le voy a dejar el link en la cajita de información por si les interesa y solamente se lo puse para que le dé un poquito de claridad al sofá ya que es oscuro y quedó muy bonito así como muy sencillito pero con colores de veranos a mí me encantó como quedó el sofá miren por aquí pues ahora vamos con la mesita del centro y voy a utilizar la misma bandeja porque ésta me encanta y estos candelabros que los tengo hace mucho y son de burlington estas velitas que son de la 99 centavos también la tengo hace mucho tiempo voy a utilizar este pequeño florerito que es en realidad un portabela pero lo voy a usar como florero con esas florecitas ahí y por último esa estrellita que también es de la tienda del dólar por el otro lado voy a utilizar estos libros que los tengo de hace mucho son del dólar lo es forrado de diferentes colores estilo el rosado que ven arriba es también una parte de la tela de la cortina y por último voy a poner este candelabro encima con esta bolita verde y 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 Aquí en el mueble del televisor estuve poniendo esos dos vasitos que son de la tienda del dólar Y encima le puse esa bolita de flores Esas flores rosadas las voy a dejar ahí también porque en la esquinita le voy a poner estas flores que son del año pasado Que son muy tropicales así para que le dé ese colorcito verde de verano con el rosado que estoy utilizando Y así fue como quedó esta área Pues ahora vamos a cambiarle un poquito el look a este gavetero Y como tiene así ese papel de mármol bien oscuro pero quiero como el mismo efecto Le voy a poner este encima que es blanco pero no es tan cubridor Entonces el papel, el efecto de mármol también se va a ver por encima de este pero más clarito Y así está como más bonito porque se ven menos colores ahí con el espejo o el cuadro que tengo Voy a poner estos libros que los tengo de hace tiempo, mucho tiempo Y si les interesa lo pueden encontrar en Amazon Aquí también le puse otra bolita verde Y en los lados le puse dos candelabros que los compré en Home Goods para el tiempo de Navidad Y le voy a poner dos velitas blancas encima que son de la tienda del dólar Y estas me quedaron de otra decoración Y eso es todo por esta área Ahora vamos con la parte de la entrada de la casa En el cual tengo este esquinero Vamos a poner este letrero que es lo primero que se ve cuando abrimos la puerta que dice Welcome Y esta letra que es la inicial de mi nombre y el nombre de mi hija Por aquí pongo este otro letrero o letra con esta vela de batería Esta plantita que en realidad eso es un portabelas Y le puse esa suculenta encima Con esta botella que la decoré hace tiempo Las que me siguen de hace mucho vieron ese video Y así fue como quedó esta esquinita en la entrada de la casa Que es lo primero que ustedes ven cuando se abre la puerta En este otro mueble que también está en la entrada Yo tengo este espejo que es de puerta Pero lo tengo encima para que las cositas se vean más bonitas Vamos a utilizar esta cajita que la tengo de hace mucho Es de Burlington Y aquí vamos a formar un arreglito de flores Con todas las otras flores que encontré del año pasado Y la voy a poner aquí como más me guste Para formar el arreglito Ustedes saben ahí Tarará tarará Y optimizados Pues para seguir con el mismo colorcito rosado me sobraron estas tres rosas de la decoración de la cocina entonces la vamos a integrar aquí para darle el toquecito rosa también vamos a estar utilizando los candelabros que hicimos en como dos o tres vídeos anteriores no me acuerdo pero que a ustedes le gustó bastante y son estos que están aquí con esta suculenta adentro y le vamos a poner a dos velitas rosada encima para darle ya el toquecito final y así va a quedar esta mesita y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver, bendiciones para todas y nos vemos en un próximo video. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!